Puro pero puro, puro pero puro, lleva ya, lleva ya, lleva ya, esa perro banda con la mano arriba, esa perro banda con la mano arriba, yo digo wey, tu dices pa, wey pa, wey pa. Con esto nos despedimos, esta noche un estreno, ándale, sa, sa, dale, viene, sabroso, sa, sa, viene, lo nuevo, DJ RT, ándale, sabroso, sabroso. Dale, manito, sa, sa, vengan, ámbrenos, cachorros 5-7, la banda del rostro, Danny, Jesse, Danny, Gary, aquí está, en el I-60, ándale, vamos a ver. Con la mano arriba, con la mano arriba, wey pa, wey pa, wey pa, wey. Bonitos, 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 ¿quienes? ¡Cuidado en el 10! La chica, la chica, la chica. Borritos de la trece, borritos de la ocho. Dos, bandas, puta, dieciocho, las almas, locas, presentes, ándale chicas. tiras, banditas. Gracias Armando de Corazón Gracias hermano Chairo Niño Bonsai Toda mi perrobala La organización que llegó Para hacer historia Niños revolucionarios El rechazo, el favor, doy Andes de chiquita, la madre inocente ¡Vamos a velar! ¡Vamos a velar! ¡Vamos a velar! ¡Vamos a velar! ¡Tu amor a Dianita! ¡Hasta la cama y sin canzones! ¡Vamos a velar! ¡Vamos a velar! ¡Vamos a velar! ¡Vamos a velar! ¡Visión cumplida, Tortilocos! ¡Me va loco! ¡Me va loco! ¡Vamos a velar! ¡Vamos a velar! ¡Anda a registrar! ¡Club Batalba! ¡Pura 23! ¡La Rosa! ¡Ándale! ¡Ven! ¡Para ti Anita Guerrera! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Ven! 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 ¡Club Latino! ¡Niños latinos! ¡Aquí los BBC! ¡Famoso! ¡Juadito! ¡Echoza! ¡Anda a dirigirme! ¡El barrio de Fon! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ricos de Sánchez! ¡Adelante, Armando! ¡Gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Puedo les dar muchas gracias, muchachos! ¡Qué bonito trabajo! ¡Anda a ver! ¡Adelante, Gemayán! ¡Caba! ¡Organización saca la bota! ¡Adale, pedale, Zamanda, veli! ¡Adelante, Chayro! ¡Aquí está Gemayán! ¡Aquí está Gemayán! ¡Organización saca la bota! ¡Gracias! Gracias.